El tema que me toca abordar tiene que ver con las indicaciones clínicas, en la práctica clínica de la ecuendoscopía, para empezar a conocer el método y a modo de introducción, para entender las indicaciones del método, es importante tener en cuenta que la ecuendoscopía surge en el mundo hace 40 años, hace 4 décadas, como un método diagnóstico. Un método diagnóstico para complementar la estadificación de tumores, sobre todo esofágicos y rectales, y para el estudio de lesiones subepiteliales. 4 décadas después, con un punto clave que es la aparición de la ecuendoscopía lineal y con ella la capacidad de realizar intervencionismo por el canal de trabajo, empezaron las aplicaciones terapéuticas, al principio diagnósticas, y finalmente en las últimas dos décadas hubo un desarrollo abismal de las aplicaciones de la ecuendoscopía en relación al intervencionismo. Entonces, si uno divide las indicaciones de la ecuendoscopía en relación a... en qué patologías nos es útil, podemos dividir en indicaciones diagnósticas y terapéuticas. En relación a las indicaciones diagnósticas, entendemos que para evaluar la patología tumoral, sobre todo para predecir el grado de invasión parietal que pueda tener una lesión, para ver si podemos aplicarle un tratamiento, sobre todo el tubo digestivo, para ver si estamos seguros de hacer una mucosectomía, una disección en cuanto a la invasión en profundidad, y también para la estadificación de tumores esofágicos, de la unión y tumores rectales, puede aportar algunos datos. Otra de las indicaciones diagnósticas clara tiene que ver con el estudio de las lesiones subepiteliales del tubo digestivo, sobre todo dentro de este gran grupo de patologías, para detectar las lesiones preneoplásicas, como los GIST y los tumores neuroendócrinos, y establecer esquemas de vigilancia. También para el estudio y la punción de patología mediastinal, ya sea tumores pulmonares con adenopatías mediastinales, o linfomas o enfermedades infecciosas del mediastino, la econdoscopía tiene muy buena ventana para abordar, sobre todo la ventana aortopulmonar y la subcarinal, y con ella a través de citología obtener diagnóstico. Hoy por hoy, la patología más prevalente en la cual se indica tiene que ver con tumores pulmonares, en estadios avanzados con adenopatías mediastinales, que tuvieron una broncoscopía negativa. Digamos, compite con la mediastinoscopía, siendo un método menos invasivo. Y si hablamos de las indicaciones en la práctica diagnóstica, sabemos que el bestseller de la econdoscopía tiene que ver con la patología biliopancreática. Entre ellas, el diagnóstico diferencial de las lesiones sólidas focales de páncreas es la principal indicación hoy por hoy de la econdoscopía. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Después, en relación al diagnóstico diferencial de las lesiones quísticas, también es un método que nos aporta mucha información. También en la vigilancia, saben que los pacientes con pancreatitis crónica tienen un riesgo relativo mayor a cáncer de páncreas. Entonces, en muchos esquemas de vigilancia de estos pacientes, la econdoscopía es una herramienta útil, sobre todo por el poder que tiene de detectar lesiones pequeñas, en relación a la resonancia. Las lesiones menos de 2 centímetros, la econdoscopía tendría una mayor sensibilidad para detectarla. También para lesiones periampulares, ya sean pulomas o estenosis de coledocodistal, la econdoscopía nos brinda información importante. Y también en pacientes con probabilidad intermedia o dudas diagnósticas o sospecha de coledocolitiasis, para detectar litos menores de 5 milímetros, la econdoscopía tiene una sensibilidad y especificidad muy alta. Y en las últimas décadas se desarrollaron las indicaciones de intervencionismo por econdoscopía. La más descripta y más estudiada tiene que ver con los drenajes ecoviados, sobre todo empezaron en el mundo abordando las colecciones pancreáticas, ya sean los pseudoquistes o los wall-off, y esa técnica se transpoló a los drenajes ecoviados, a los drenajes de colecciones abdominales, perirectales, bueno, todos con la misma técnica y con el mismo tipo de dispositivos, que algo vamos a hablar más adelante. También las terapéuticas de inyección, la neurolisis, en el caso como una herramienta para el tratamiento del dolor paliativo, y todavía en Argentina falta desarrollar, porque muchas de estas cosas se están aprobando, pero también el tratamiento mini-invasivo de, digamos, inyección de fiduciales o semillas para la radioterapia dirigida, el tratamiento de quimioterapia dentro de las lesiones, o la radiofrecuencia dentro de los tumores pancreáticos, son una alternativa también para tener en cuenta. Esto, hablando de futurología, porque, bueno, hay muy pocos grupos en el mundo que lo hacen, pero también está descripto y existe el dispositivo para hacer gastroenterobanastomosis por ecuendoscopía. Y, bueno, lo que sí desarrollamos es la terapéutica vascular, sobre todo para varices gástricas, que es el tratamiento combinado entre cianocrilato y coils endovasculares, que son los mismos que usan los hemodinamistas para tratamiento de aneurisma. Y, por último, en los últimos 5 o 6 años se ha desarrollado mucho, hay mucho interés del abordaje de la ecuendoscopía en la hepatología, ya sea como una herramienta de punción biopsia hepática en enfermedades difusas, así como de lesiones focales hepáticas, así como para evaluar, digamos, al tener muy buena ventana para un abordaje a la porta y a la cava, para tener mediciones de gradiente de hipertensión portal, así como para evaluar circulación tumoral en las sospechas de trombosis portal, etc. Bien. Entonces, como todo método, uno cuando aparece un método emergente con nuevas indicaciones, uno se plantea cuándo un método es útil y para qué, ¿no? Entonces, sabemos que cualquier método que uno use es útil cuando tiene una alta eficacia diagnóstica, cuando incide en la conducta de la enfermedad, cuando nos va a brindar alguna información que nos cambie la conducta, cuando es seguro, básicamente, y cuando es costo efectivo. Bueno, de todas las indicaciones previas que dije, claramente la ecuendoscopía demostró ser útil y tener todas estas características en el diagnóstico diferencial de las lesiones focales de páncreas. Y de eso vamos a hablar a continuación. Si uno busca en la bibliografía, digamos, si hace un review de ecuendoscopía, el mayor número de publicaciones, casi un 80%, tiene que ver con esto, con el diagnóstico diferencial de lesiones focales de páncreas. Y esto es importante porque no hace mucho tiempo, las lesiones pancráticas, por ser un órgano retroperitoneal, por ser lesiones en general con alta prevalencia de adenocarcinoma, ni se biopsiaban y en general se dejaba a libre evolución el paciente. Entonces, sabemos hoy por hoy que las lesiones focales sólidas del páncreas tenemos alternativas diagnósticas con diferentes pronósticos y diferentes estrategias terapéuticas. El adenocarcinoma, obviamente, es el más frecuente y el de peor pronóstico, pero también puede haber lesiones focales inflamatorias como pancreatitis crónica focal, tumores neuroendócrinos, lesiones olidoquísticas como el tumor de Franz y después lesiones más raras, pero que las estamos empezando a encontrar más, como lesiones secundarias, lesiones secundarias de alguna infección como tuberculosis o linfomas. En relación a las características morfológicas que nos brinda la ecuendoscopía, sabemos que es un método muy bueno, con buen acceso y buena ventana para evaluar el páncreas. Entonces, si no le agregamos ningún, digamos, adicional a la ecuendoscopía en sí, va a tener una alta sensibilidad para describir las lesiones y para detectar lesiones, pero baja especificidad. Tiene una sensibilidad del 80%, pero una especificidad para diferenciar entre las diferentes lesiones focales de menor al 60%. Con lo cual, se desarrolló y a través del advenimiento de la ecuendoscopía lineal y con canal de trabajo, la punción. Esto hizo que revolucionara el diagnóstico histológico de las lesiones focales porque, digamos, esto tiene una sensibilidad muy alta, casi la alcanzada con el modo B, pero al agregarle la punción, sabemos que la especificidad sube un montón, casi el 98%. Estas son las publicaciones mundiales. Sabemos que la ecuendoscopía, digamos, con punción es de elección en los pacientes cuando nosotros necesitamos un diagnóstico histológico que es, digamos, comparado con las biopsias percutáneas o guiadas por eco, por tomografía. Tiene mayor eficacia, tiene menor morbilidad, sobre todo en las lesiones pequeñas. Tenemos muy buena ventana para ver lesiones pequeñas en páncreas y, bueno, que tiene una alta eficacia diagnóstica. Cuando uno hace ecuendoscopía y ve estos valores, uno se plantea que la realidad muchas veces cuesta llegar a ese rédito diagnóstico y los que tienen la posibilidad de disponer del método han tenido pacientes que seguramente han tenido una punción negativa o no han tenido rédito o, bueno, o ha costado un poquito más el diagnóstico. Entonces, en los últimos años intentaron evaluar las variantes que determinan el rédito diagnóstico que en definitiva es para lo que sirve el método. Entre ellas, obviamente, el grado de dificultad de la lesión, la localización de la lesión es importante porque las lesiones de proceso uncinado o las cuales requiera mayor torsión del equipo son de más difícil acceso. La experiencia del operador, la curva de formación también influye en el rédito diagnóstico. Y después hay variantes técnicas, diferentes tipos de métodos de aspiración, capilaridad, técnicas de fanning, digamos, diferentes alternativas que no han demostrado variar el rédito diagnóstico, diferentes tipos de aguja y la presencia o no de citólogo en sala. En general, la tendencia al principio era los trabajos daban muy a favor de la presencia de citopatólogo en sala, después empezaron a haber más dudas en relación si era la única variable en la cual aumentaba el rédito diagnóstico. Yo en mi experiencia personal, a mí, yo trabajo en varios lugares y hago econdoscopía en varios lugares y en los lugares que tengo citólogo en sala, realmente aumenta un montón el rédito y para mí mejora la calidad del estudio. Sobre todo patólogos formados en citología o técnicos citólogos. En relación al tipo de agujas que usamos, son todas agujas no trucut y hay agujas de citología y agujas de biopsia, pero no trucut. En general, la diferencia entre ambas tiene que ver con el costo, que es casi el doble y son accesorios caros. No hubo diferencia, si bien hay mucha presión del mercado, en relación al rédito diagnóstico con una u otra aguja, en general la tendencia es usar agujas de citología cuando tenemos presencia de citólogo en sala y usar agujas de biopsia cuando no disponemos, pero no demostraron mejoría en el rédito diagnóstico. Este es un caso de una paciente con dolor abdominal, a ver si, ahí está, con dolor abdominal que, bueno, en el hallazgo tomográfico tiene una lesión focal en cuerpo de páncreas. Esto es una econdoscopía lineal que tiene un plano de, siempre, digamos, la econdoscopía radial tiene un corte axial que es como tomográfico. Con la econdoscopía podemos medir que es una lesión de 1.6 centímetros, pequeña, hipoecóica, esto es bien característico, tiene todos los predictores de ser una adenocarcinoma. Usamos Doppler, con el econdoscopio tenemos la posibilidad de utilizar Doppler en el sitio del trayecto de la aguja, con lo cual reducimos el riesgo a sangrado, pospunción y tenemos visibilidad de la aguja cuando estamos punzando, que eso también ayuda a reducir los riesgos y las complicaciones del método. Ahora se va a ver la aguja, una vez que se puso Doppler, es una lesión Doppler negativa, hipoecóica, de bordes irregulares, como pueden ver acá, ahí se ve la aguja dentro de la lesión, hacemos recorrido dentro de la lesión para obtener más material, yo en general uso técnica de aspiración en seco, y una vez que se obtiene el material, se extiende con el técnico citólogo en sala. Acá en el hospital contamos con técnicos y citólogos súper experimentados, que la verdad aumentan el rédito diagnóstico un montón, y están entusiasmados con la técnica. Y como si esta fuera poco, para alcanzar esos niveles y para superarse en relación al diagnóstico diferencial entre lesiones focales, aparecen dos nuevas tecnologías que aumentaron la sensibilidad y la especificidad del método para el estudio de estas lesiones. Una es la elastografía aplicada por ecuendoscopía, que básicamente para lesiones focales hay mucho escrito, este es un software que tiene el mismo equipo, el mismo ecuendoscopio, se hace en tiempo real durante la ecuendoscopía, y tenemos clasificaciones cualitativas, con patrón de colores, y con entrenamiento del operador para clasificarlos, y clasificaciones cuantitativas. La única limitación del método es que hay variabilidad entre los puntos de corte de la elastografía cuantitativa para lesiones focales, con lo cual se usa, se aplica, pero bueno, no demostró superar a la punción en cuanto al diagnóstico diferencial. Y los contrastes por ecuendoscopía, que acá en Argentina todavía no están aprobados, pero estamos en vía, que son los contrastes de segunda generación con microburbujas, el SONOBIU, en general, demostraron ser muy útiles para el diagnóstico diferencial entre adenocarcinoma y tumor neuroendocrino, por la diferencia en la composición vascular, ya que los adenocarcinomas son hipovasculares y los neuroendocrinos tienen mucha vasculatura y tienen un realce temprano. Estos son dos métodos que optimizan el diagnóstico. Bueno, una vez... Entonces, hablamos de lo que nos puede aportar la ecuendoscopía, y otra duda que surge en relación a las lesiones focales sólidas de páncreas es cuándo hay que punzarlas. Sabemos que en el paciente metastásico con lesión avanzada, que tiene un buen performance, todas son potenciales para punzarse y serían por ecuendoscopía porque es la mejor opción cuando lo dispone. Ahora, ¿qué pasa en las lesiones resecables y las potencialmente resecables o las borderline, que son esos pacientes que pueden recibir una adjuvancia y tienen reducción de masa tumoral para una cirugía de segunda línea? En esos pacientes, bueno, depende del manejo multidisciplinario del centro. Mucho era el temor de punzar esas lesiones en relación a la siembra tumoral o la recurrencia temprana tumoral posterior. Bueno, de eso no hay nada publicado en la bibliografía. Hay dos trabajos importantes en eso, que son viejitos, pero no demostraron tener diferencias significativas entre los pacientes punzados previo a la cirugía, en cuanto a la recurrencia tumoral y en cuanto a la mortalidad y sobrevida posterior. Así que eso no sería una limitación. Yo creo que eso es un manejo interdisciplinario en relación a las lesiones. Los cirujanos, no sé si hay muchos cirujanos presentes que hagan páncreas, pero en general cuando disponen del método empiezan a confiar en los operadores y empiezan a querer operar lesiones de páncreas con diagnóstico histológico. Pero bueno, es un poco el desarrollo y el trabajo multidisciplinario. Hablamos de lesiones focales y algo cortito en relación a la ecuendoscopía intervencionista. Sabemos que en los últimos 10 años se ha desarrollado mucho, mucho, en muchos centros los drenajes ecoviados, guiados por ecuendoscopía. Se transpolan, todos tienen la misma técnica, que la técnica consiste en generar una fístula trasluminal con lo que querramos drenar. Lo primero que se desarrolló fue la técnica de drenaje de colecciones pancreáticas, ya sea de pseudoquistes o wall-off. Eso se transpoló a los drenajes de la vía biliar, ecoviados, sobre todo en pacientes con tratamiento paliativo y con infiltración duodenal por tumores pancreáticos. Y hoy se va más allá y hay bastante publicado, o hay serie de casos publicados en relación a colecciones perirrectales, sobre todo por diverticulitis para drenaje mini invasivo. En relación a los drenajes ecoviados, el razonamiento tiene que ver con que, digamos, el drenaje por sepre es exitoso entre el 90 y 95% de los casos, depende del entrenamiento del centro, pero en ese 5% de los pacientes en el cual por sepre no se puede drenar por, o sea, una canulación difícil por papilas intra o yuxta y verticulares, o alteraciones de la anatomía normal por cirugías previas como bilrot o hiderrux, o sobre todo las infiltraciones tumorales del duodeno que impiden el abordaje a la vía biliar. En todos ellos hay alternativas de drenaje paliativa o curativa, en el caso de las patologías no malignas. La percutánea es la principal vía alternativa de drenaje, sabemos que está en la vía quirúrgica y en los últimos años se ha desarrollado los drenajes ecoviados. En relación a esto, las indicaciones de drenajes ecoviados tienen que ver con la, siempre claramente, es la tercera línea de tratamiento. Son pacientes en los cuales no se pudo hacer un abordaje por sepre, por un entrenador entrenado, no se pudo hacer un abordaje percutáneo y de tercera línea el drenaje ecoviado. Esto, bueno, ya lo que dije recién, por alteraciones de la anatomía, por falla de acceso a la papila, por infiltración tumoral, por pacientes con asitis que contraindica el drenaje percutáneo, bueno, en ellos representa la alternativa. ¿Cuáles son los accesos? Los accesos pueden ser intrepáticos o extrepáticos. El más desarrollado tiene que ver con la colédoco-antrostomía, que como se ve en el dibujito del medio, hacemos un abordaje, perdón, en el dibujito del medio, hacemos un abordaje desde el antro, se requiere que la vía biliar esté dilatada, se hace con control radioscópico también y por ultrasonido. Y se genera una fístula colocando un dispositivo que al principio se intentaba hacer con prótesis metálicas, cubiertas, y la industria también avanzó y en los últimos años desarrolló prótesis de aposición, que son prótesis que redujeron la tasa de migración y de oclusión de estos dispositivos. Y bueno, la realidad es que, bueno, es una opción más. La verdad que de esto no hay trabajos comparativos ni prospectivos, es una alternativa, son serie de casos lo que tenemos como evidencia. Todos reportan una alta tasa de éxito técnico y éxito clínico aceptable, lo que no reportan es una buena tasa de seguridad. La realidad es que las complicaciones globales oscilan entre el 20 y 30%, según los centros y según el entrenamiento del centro. Entonces es importante tenerlo en cuenta como una alternativa para un paciente en el cual para un tratamiento paliativo no tengamos drenaje por sepre y por percutáneo, bueno, la ecuendoscopía puede ser una herramienta. Y por último, en relación a otra herramienta de intervencionismo que podemos aplicar por ecuendoscopía, tiene que ver con el tratamiento del dolor, la neurolisis del plexo celíaco, es un método que se utiliza, demostró, obviamente que no demostró reducir la mortalidad ni la sobrevida de estos pacientes, ni aumentar la sobrevida, pero es una herramienta para los pacientes que tienen intolerancia o efectos adversos a los opioides, sí demostró que reduce el consumo de opioides y mejora los scores de calidad de vida durante la sobrevida que tiene el paciente. Es una técnica sencilla, lo que se hace es identificar con Doppler la región del tronco celíaco, muchas veces está presente el ganglio celíaco en estos pacientes, si está el ganglio, lo indicado sería alcoholizar el ganglio, se usa bupivacaína antes de la inyección, se hace con ecuendoscopía lineal, obviamente porque es una terapéutica, se inyecta bupivacaína porque uno de los efectos adversos que tiene o complicaciones que tiene es el dolor pospunción muy fuerte y posterior a eso se utiliza alcohol absoluto al 100%, en dosis de 10 mililitros, está descrita la técnica con 10 y 20 mililitros y en general se puede repetir la técnica si tuvo una respuesta parcial o tuvo una buena respuesta, pero tuvo recurrencia durante la evolución. Ahí se ve la aguja como se punza y la verdad que demostró ser un método seguro, hay complicaciones severas reportadas, pero como anecdótica, que es una paraplegía, pero una en 10 millones de casos, la verdad que no es para tener en cuenta y hay medidas de profilaxis para eso. El paciente cursa una internación corta para control, pero nada más que eso. Entonces, si bien falta un largo camino para ir terminando y estamos hablando de futuro, pero el objetivo de la econdoscopía a largo plazo y cuando se desarrollen bien las técnicas es el manejo paliativo integral del paciente con cáncer de páncreas a través de un solo método que tiene que ver con, por un lado, el diagnóstico histológico, brindarle al paciente un diagnóstico histológico, por otro lado, realizar tratamiento del dolor con la neurolisis y tratamientos optimizados, si lo demuestran, como quimioterapia intratumoral, fiduciales, bueno, dirigidos. Cuando desarrollemos la gastroenteronastomosis ecoguillada, también esto va, digamos, en cuanto al entrenamiento de nosotros y es un desafío para nosotros porque le podemos brindar a los pacientes con obstrucción duodenal una vía de alimentación y brindándole el drenaje biliar ecoguillado, también tenemos otra alternativa para los pacientes con infiltración duodenal y falla de la SEPRE. Entonces, para terminar, es importante tener en cuenta que la ecocompunción es el método de elección cuando requerimos un diagnóstico histológico, que los drenajes biliares ecoguillados, si bien faltan desarrollarse y entrenarse en esto, son una alternativa hoy por hoy para la SEPRE, ante una SEPRE fallida o ante un fallo en el drenaje percutáneo, una contraindicación del drenaje percutáneo y que la neurolisis del plexo celíaco es una técnica segura y efectiva para el tratamiento del dolor paliativo de los pacientes con cáncer de páncreas. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!